Bien, continuando con esta parte del espacio y a propósito que hace poco se conmemoraba el día de la eliminación de la violencia en contra de la mujer. No hemos querido dejar pasar, aunque ya la fecha evidentemente transcurrió, el tema y sobre todo alguien que maneja y ha conocido el concepto desde dentro. Y nos referimos a Manuela Vargas del NAM, del Núcleo de Apoyo a la Mujer. Buenas noches. Buenas noches, Jordi. Qué bueno que pudiste asistir y complacer nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitar. Lo primero es para que el público pueda ambientarse. ¿Qué es el NAM, qué es el Núcleo de Apoyo a la Mujer? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el Núcleo de Apoyo a la Mujer es una asociación sin fines de lucro que fue fundada en el año 1987. Recién cumplimos nuestros 35 años de existencia. Mayor de edad hace tiempo. Ya somos mayor de edad. Fue fundada por nuestra querida María Jesús Pola Zapico, Susi. Susi Pola. Susi Pola, el compañero nuestro del programa de radio. Exacto. Susi y otras compañeras abogadas preocupadas por la situación que sufrían las mujeres en el país. Para esa época no existía la ley 2497. Las mujeres estaban totalmente desamparadas y ellas muy preocupadas pues fundaron el Núcleo de Apoyo a la Mujer que en estos momentos ya no solo es asistencia legal, sino más bien que ofrecemos tanto asistencia psicológica y también legal y tenemos diferentes programas educativos para mujeres, niños, niñas y adolescentes que son sobrevivientes de violencia. Ah, o sea que antes solamente el núcleo tenía como objetivo o función limitada de la asistencia legal. Yo la conozco porque yo labore con ustedes, pero me gustaría que eso se ampliara para que la gente lo pueda entender. Solamente se limitaba a la asistencia. Sí, en su fundación, de hecho porque Susi es abogada y la otra compañera también es abogada, entonces ellas asistían a las mujeres en los tribunales cuando no había una herramienta para poder defenderla, pero después a raíz de que las mujeres hacían crisis emocionales y ellas no sabían manejarla porque... Sí, que comenzaron a darse otros efectos. Exacto, otros efectos. Entonces ellas decidieron entonces introducir la parte psicológica para dar apoyo. Ya comprendo. Entonces en el caso del núcleo de apoyo, ¿cuál es la función suya dentro del mismo para que la gente pueda pueda comprender esa parte? Bueno, en estos momentos y ya hace unos 25 años, yo comencé a trabajar en el núcleo de apoyo a la mujer, motivada justamente porque me gustaba el movimiento feminista, el NAN, es una organización feminista. O sea, ¿hace 25 años usted dirige el NAN? No, no, no es la dirección, pero sí inicié como encargada de educación. Ya comprendo. Ese era mi trabajo. O sea que siempre ha estado envuelta en mí. Siempre he estado. Y luego, pues ya fui escalando. El NAN es una organización muy democrática. Y entonces ahora el papel suyo ahora, ¿cuál es? Actualmente estoy en la dirección ejecutiva del núcleo. Ok, ya comprendo. Qué bien. Entonces, en el caso del núcleo de apoyo, ¿cómo puede o solamente se inscribe al ámbito de Santiago o tiene otras zonas en el Cibao o en el país? O es limitado solamente a esta área. Bueno, las funciones del NAN prácticamente son en Santiago. Ok. Porque no tendríamos la cantidad de recursos humanos y recursos económicos que se necesitan para extendernos. Ya. Pero sí, estamos muy conectadas al movimiento feminista en Santo Domingo y a otros movimientos. Ok. Entonces, con esos limitados recursos que siempre han existido, y lamentablemente creo que esa es la historia de muchas ONG que sí trabajan, a diferencia de otras, que no hacen nada pero reciben mucho. Pero esa es la contradicción de este país. Ahora bien, ¿cómo hace el NAN ya en el área de Santiago que maneja para llegar a los diferentes sectores de barrios y de otros lugares aquí en Santiago? Bueno, el NAN hace un trabajo en redes, en redes comunitarias. Articulamos grupos en la comunidad y dejamos ahí un equipo de promotoras comunitarias que están formadas, que son líderes. Y se van formando los barrios, esas redes comunitarias. Esas redes comunitarias. Ah, qué interesante. Esas mujeres quedan capacitadas para hacer intervención en primeros auxilios legales y psicológicos. Entonces, como la mayoría de mujeres están referidas de las comunidades, pues muchas veces ya esas promotoras han hecho la primera intervención y a veces acompañan también a esas mujeres víctimas a la justicia. La acompañan a la Unidad de Atención a la Violencia, la refieren al NAN si el caso es muy grave, pero las redes comunitarias hacen un gran trabajo. Qué interesante. Me gustó eso porque yo creo que en otros aspectos, como la delincuencia, se necesita ese tipo. Que era lo que quizás hacía el papel de los clubes deportivos en una oportunidad y que siempre lo menciono. Qué bueno que eso sea esa parte. Bueno, Manuela, hace un tiempo, yo leí un informe ya de hace unos buenos años del NAN, donde establecía un estudio estadístico español que hablaba de que del año 2001 al 2007 se habían dado, se habían producido en el país cerca de mil muertes de feminicidios. Eso, ¿en qué manera ha cambiado? Estamos hablando de casi más de 100 por año, para que se dé esa cifra. ¿En qué manera hemos cambiado, Manuela? Bueno, yo pienso que hay un subregistro porque se toman de la Procuraduría General de la República y no se están contabilizando los feminicidios íntimos. Solo los íntimos están. No los no íntimos. No los no íntimos. Usted y yo conocemos el concepto, pero me gustaría que usted explicara, y me excusa la interrupción, no pierda la idea de la pregunta primera. ¿Qué es la diferencia de un feminicidio íntimo a un feminicidio no íntimo? Bueno, en este caso, solo se están contabilizando los feminicidios que ocurren en una relación de pareja. Ese es el íntimo. Ese es el íntimo. O que hayan terminado y se mantenga el hombre, que es lo que pasa generalmente, que busca que la mujer, bueno, que tiene que estar con él o si no la asesina. Exacto. Hay otros casos de muerte de mujeres por odio, justamente. Sí, que no tiene que ver con... Que no tiene que ver, que son por género. Ok, ya comprendo. Son por género. Entonces, esas se pueden dar en la calle, uno conocido, no tan conocido, pero esa, o una mujer, por ejemplo, que es asaltada en la calle. Sí, que también tiene que ser por el hecho de ser mujer. Exacto. Entonces, ese es el no íntimo. Ese es el no íntimo. Ahora entendí. Y eso no lo está contabilizando la Procuraduría. Entonces... Pero ¿por qué eso siempre...? Yo siempre he escuchado esa misma aseveración y no acabo de comprender, y más ahora que tenemos una cabeza diferente desde la Procuraduría, ¿por qué eso no ha cambiado, Manuela? Bueno, yo pienso, Manuela Vargas, que no cambia, porque realmente en nuestro país no hay estadísticas serias. O sea, a los gobiernos no les interesa... O no les conviene. O no les conviene dar esos datos tan fuertes. O sea, que en un país donde tal vez 10 millones de habitantes, 11 millones, de acuerdo al último censo, mueran 100 mujeres por año. Es mucho. Eso es muchísimo. Es muchísimo. Eso es muchísimo, porque en España se armó un escándalo hace unos años porque murieron 75 mujeres. En España que nos triplica la población. Y entonces nosotros cada 100, 125, 150 mujeres anuales. O sea, es muchísimo que mueran ese número. Realmente se quieren ocultar los números, porque en nuestro país tiene el tercer lugar en América Latina. ¿El tercero? Sí, como de muerte por feminicidio. Entonces, es una estadística abrumadora. Y entonces, viendo esa realidad que la hemos tenido desde hace muchísimo tiempo, porque el informe que le estaba hablando, español, le estaba hablando del año 2001, 2004. Ahora bien, ¿qué se requiere desde tu punto de vista? ¿Cómo podemos ir cambiando esa realidad? Mira, sabemos que la violencia está montada en la cultura machista. Sí. Que es como siempre Susy nos enseñaba. Sí. Que es un fenómeno que son los hombres los que actúan por el machismo y lo sufrimos las mujeres. Entonces, la cultura machista es la responsable. Y entonces, habría que atacar mucho por la educación, para que desde el sistema educativo se cambie esa cultura machista. Y vemos ahora cómo todavía no se ha logrado que el sistema educativo pues tenga los programas afectivos sexuales y que eduque para el cambio social en igualdad de condiciones. Yo no tendría que hacerse un trabajo conjunto. No quedarnos solamente en los hombres. O sea, educar, por ejemplo, una madre quizás vaya educando a su niño. No necesariamente si se pone a fregar o si se pone a hacer qué hacer de la casa, no necesariamente va a crearse una distorsión. Y también con las mujeres. Sí, son los mitos. O sea, cuando hablamos de cultura, el fenómeno cultural implica que todos y todas estamos involucrados. Hombres y mujeres. O sea, hay que educar a todos y todas. Pero es base comenzar por los niños desde el preescolar. Sí, es cierto. Que vayan aprendiendo a vivir en igualdad con sus compañeras. Eso es cierto. A respetar los derechos de sus compañeras. Eso es cierto. Y que se cambie la cultura de que el hombre es superior a la mujer, que el hombre es de la calle, la mujer es de la casa. Sí, sí, sí. O sea, toda esa cultura hay que cambiarla. Hay que cambiarla. Manuela, ahorita hablamos de estadísticas. Y usted decía que no le gusta manejarse muchas estadísticas en el país. Ahora bien, el NAM, bajo la cual usted tiene la dirección, ¿tiene algunas estadísticas que, por ejemplo, de mujeres que asisten al NAM o de situaciones que se puedan resaltar de cantidad de víctimas o aquellas que van a casa acogida o cuántos niños o órfanos quedan? ¿Alguna estadística la maneja el NAM? Sí, el NAM lleva sus estadísticas. En el caso de la atención psicológica, el NAM recibe al año unos 360 casos del último año. Cuando usted dice psicológico, ¿a qué se refiere? Que las mujeres acuden a buscar terapia psicológica. Ah, ya. ¿Pero terapia psicológica porque está siendo acosada por el hombre o porque ellas tienen un nivel de violencia? Hay de diferente tipificación. Hay mujeres que van porque quieren prevenir violencia. Hay otras que van para recibir terapia por depresión. Ah, ya entiendo. Y a veces, una cosa es lo mismo, es porque a veces no identifican que la violencia, el ciclo de la violencia. Ah, ya entiendo. Entonces están en el ciclo de la violencia, pero ellas no saben identificar. Ya entiendo. Es posible que esa mujer que va, quizás con una depresión, está siendo objeto de violencia en su hogar, pero no la identifica. Exacto. Ahora entiendo. Entonces en la terapia ellas pueden identificar esa violencia y entonces se les trabaja. Se les dan los ejercicios, se les da el empoderamiento necesario para que realmente no terminen siendo una de las que contamos en lo feminicidio. Y en el caso de niños que quedan huérfanos por la situación de que matan a la madre y se suicida el padre, ¿tienen algunas estadísticas o cómo se trabaja esto? Bueno, en el NAC no tenemos estadísticas de muerte por feminicidio. Generalmente acompañamos en legal casos que llegan de familiares de mujeres que han muerto. En esos casos los acompañamos a la familia, se les lleva el caso desde que se pone la denuncia. ¿No se le cobra alguna gratificación? Bueno, el NAC busca financiamiento para pagar la abogada. O sea, la familia no tiene que pagar nada. La familia, ya llegan las más pobres, las que no pueden. Las que no pueden. Entonces, ¿ustedes sí tienen un registro de cuántas asistencias legales se hacen al año? ¿Un promedio? Sí, en legal hay un promedio de 90 a 100 casos por año que se acompañan. Eso es mucho trabajo para mí. Es muchísimo trabajo. ¡Guau! Sí. Y entonces, ¿las abogadas o abogados que manejan ahí son voluntarios? Prácticamente, son voluntarias y son de la membresía del NAC. ¡Oh, Dios! Que por suerte contamos con muchas abogadas. Sí, yo conozco algunas. Tú conozco. Sí, y ellas dan el apoyo necesario. ¡Ay, pero qué interesante! ¿Qué es Movida? Bueno, Movida es una articulación para prevenir y denunciar la violencia y hacer incidencia por la violencia. Es un movimiento. Ah, Movimiento Vida. Movimiento Vida Sin Violencia. Ah, qué bien. Que fue creado en el año 95, donde se articuló a diferentes movimientos de la ciudad de Santiago. Instituciones. Sí, organizaciones. Y confluyen también instituciones del Estado como que tienen que ver con la atención a la violencia, como es el Ayuntamiento Local, el Ministerio de la Mujer, Educación, Salud, Fiscalía. Ya, entonces, ¿qué hace Movida? ¿Se reúnen anualmente cada cierto tiempo o cuál es el objetivo final de Movida? El objetivo de Movida es, bueno, velar. Se hace un observatorio para que las instituciones que tienen que atender la violencia, pues funcionen de la mejor manera. Por ejemplo, en el caso de la Unidad de Atención a la Violencia de la Fiscalía, Movida siempre está pendiente de que los fiscales que van ahí estén capacitados, estén entrenados, que estén especializados en atender a las víctimas para no revictimizar. Entiendo. Porque ya fueron violentadas y se llegan al sistema y entonces ocurre a veces que las mujeres, si hay un fiscal ahí que no comprende su situación. Ah, entonces Movida o mejor dicho, esas instituciones buscan regularizar esa parte. Exacto. Que se ha hecho un trabajo grande con jueces, fiscales, que en años anteriores, bueno, todavía hay quienes aparecen que no acaban de comprender la revictimización de la víctima y la reiteración del daño a la víctima en los propios procesos o de los familiares. Exacto. Siempre van llegando fiscales nuevos, por ejemplo. Este año, 2022, terminamos un diplomado porque había muchas fiscales nuevas. Ah, de capacitación. De capacitación a los fiscales de la Unidad de Atención a la Violencia. Ay, qué interesante. Porque siempre hay nuevos que van entrando y van llegando y hay que irlo capacitando. La suerte que tenemos ahí en la dirección a la magistrada Gladys Lenis Núñez, que tiene y su equipo mucho conocimiento en ese aspecto. Gladys coordina mucho con Movida. Qué bueno. Para ir finalizando, la parte que nos interesa. ¿Usted considera que estamos mejorando, estamos estancados o estamos peor que cuando comenzó el NAM? No, yo pienso que definitivamente hay avances. Cuando el NAM comenzó no existían casas de acogida, no existían las unidades especializadas. Y hay 24 en el país que atienden la violencia de manera especializada. Está el Ministerio de la Mujer. Sí, sí, es cierto. Entonces, ahí está la ley. Sí, la 24 de la 97. Que no estaba. Que fue un logro. Eso fue una conquista. Hay un proyecto de ley que está reposando en las gavetas del Congreso. ¿Sobre qué? Que mejora la ley 24 de la 97. Oh, sí, es verdad. Entonces, queremos que ese proyecto... ¡Uy, Dios! ...está reposando ahí, que nuestros legisladores, pues, que entiendan que debemos seguir avanzando. ¡Wow! ¡Qué buen punto ese! Cada día vemos que hay más feminicidio y pensamos que se necesita un cambio generacional y cultural para cambiar. Manuela, para aquellas mujeres o hombres también que puedan o quieran contactar a ustedes, ¿de por qué ya lo hacemos? Bueno, el NAM está en la calle Vicente Estrella, esquina Cuba, en Los Pepines. Sí, aquí en Santiago. En Santiago, y con los teléfonos 581-8301 para hacer su cita, tanto psicológica como legal. ¿581? 581-8301. ¿Cero uno? Ok. Y también en las redes sociales pueden encontrar. Ah, qué bueno. Así como el NAM. Como el NAM.mujer. Perfecto. Manuela, agradecidos de que usted nos haya orientado con relación a ese tema. Ojalá que el mensaje le haya llegado a los legisladores. Esperemos. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa.